Nosotros como Consejo Directivo Nacional venimos a respaldar todo el accionar que viene llevando a cabo el CDP y las seccionales y los diferentes cuerpos delegados en la provincia de Catamarca, pero también venimos a manifestar las razones y motivos por las cuales el 24 de febrero la Asociación Trabajador del Estado va a parar en toda la República Argentina. ¿Por qué digo vamos a dar razones y motivos? Porque el 10 de diciembre ha habido el cambio de gobierno en la República Argentina. Este cambio de gobierno en estos 32 años de democracia, los que vienen pagando la joda de los políticos venimos siendo siempre los empleados públicos. En estos 32 años de gobierno, cada vez que hay cambio de gobierno, quienes sufrimos y padecemos, llámese en el Estado Nacional, provincial o municipal, somos nosotros los trabajadores estatales, de acuerdo a la agrupación que haya ganado el destino, la suerte o la desgracia que tienen miles de trabajadores, o que nos vaya bien o que nos vaya muy mal. En esta nueva gestión, el gobierno nacional está planteando una política de ajuste para el colectivo de los trabajadores estatales, no sólo nacionales, sino también provinciales y municipales. Es decir, un gobierno que ya ha tomado medidas para beneficiar a los grupos económicos y ha afectado directamente los salarios de los trabajadores activos y de los salarios de los jubilados. Es decir, esto de haberle habilitado a los grupos económicos el tema de las derogaciones de los impuestos que tenían que pagar y ahora no los pagan más, esos impuestos se los transfirieron a los trabajadores y a los jubilados con el alza de precios y la devaluación de nuestra moneda. Es decir, cada vez vamos a necesitar más billetes para comprar menos en nuestra canasta alimentaria. Y lo otro más grave son los despidos. Es decir, el gobierno está instalando, el gobierno nacional, junto con las provincias y junto con los municipios, están instalando el despido como un instrumento de presión para que los gremios y los trabajadores, en vez de pedir un aumento de sueldo realmente de lo que nos corresponde, tengamos que aceptar sueldos a la baja a cambio de que no tengamos más despidos. Esta es una forma extorsionada, es una forma criminal para nosotros como medidas políticas, porque no hay cosa peor en la República Argentina que se despida a los trabajadores cuando tenemos un índice desocupado de más del 15, el 20%. Entonces, sumar trabajadores a la desocupación es agravar la problemática social y económica de nuestro pueblo. Por esas razones, es que el 24 de febrero en todo el país y en Plaza de Mayo, los estatales vamos a movilizar, junto con otras organizaciones sociales y sindicales, exigiendo que se congelen los despidos, que no hayan más despidos y que se reincorporen a todos los trabajadores en toda la República Argentina. Y que se aumenten los sueldos realmente de acuerdo a los valores que hoy los compañeros nuestros del INDEC nos confirman, porque ustedes saben que los datos del INDEC desaparecieron, antes decían que eran truchos, ahora directamente desaparecieron. Pero hoy se necesita, en la República Argentina, de acuerdo a una canasta básica de alimentación, 15.767 pesos que debería ganar el que menos gana para tener cubiertas sus necesidades básicas. Nosotros hemos visto que en este país, yo he estado recorriendo algunas municipalidades, he estado en Antofagasta, casualmente, hay 42 trabajadores despedidos, cortando la ruta, porque hay 42 familias despedidas salvajemente por el Intendente. Hay en Antofagasta, no hay fábrica, no hay industria. Entonces, los despidos son salvajes. Entonces, frente a esta situación, es que el 24, nosotros vamos a... tenemos que mostrarle a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que hace muchísimos años que venimos pagando las fiestas de unos pocos, y que no queremos pagar más fiestas, porque nosotros, la mayoría de los estatales, cobramos por debajo del salario mínimo vital y móvil en toda la República Argentina. Por esas razones, es que Ate respalda la gestión del CDP y de las seccionales de Catamarca, pero también queremos dejar el mensaje, que si el 24 de marzo no hay respuesta a nuestros reclamos salariales, también queremos dejarle el mensaje a los gobiernos y un mensaje también a todos los trabajadores, que la única forma de frenar esto es uniéndonos y saliendo de forma masiva a la calle. Si nosotros nos quedamos en las oficinas, en los lugares de trabajo, rezongando, protestando por las cosas que pasan, y no salimos a la calle a manifestarnos, van a pasar la fiesta de la joda de unos pocos con nuestro salario y con nuestra dignidad. Entonces, dejar este mensaje. Si no hay respuesta a lo que reclamamos, advertimos que la Asociación Trabajador del Estado va a parar nuevamente en marzo, y si hay que hacer paro en abril, seguiremos en abril, y si hay que hacer paro en mayo, vamos a seguir en mayo. Es decir, solo frenamos esto con la unidad y la gente toda en la calle, toda en la calle. Porque el Gobierno Nacional está gobernando para los grupos económicos, y los grupos económicos lo que menos les importa es la salud, la vida de nuestro pueblo y la vida de nuestros jubilados y, por sobre todo, también de nuestros jóvenes.